hola amigos como están espero que estén muy bien el día de hoy tenemos una recetita muy fácil muy rica muy sencilla muy deliciosa vamos a ver los ingredientes lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a hacer unas papas con crema chile poblano papas con crema chile poblano ok lo que vamos a necesitar son unas papas que aquí tengo a 3 6 3 6 7 8 puedes usar más o menos la cantidad que tú necesites más que otras son las únicas que tengo voy a ocupar estas no están muy grandes vamos a ocupar estas papas rojas la mitad de una cebolla que también es la única que tengo y 3 este chiles estos poblanos ok y vamos a ocupar crema lo de una taza de crema un poquito de aceite para freírlas y un poquito de sal eso es todo lo que vamos a necesitar entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser que vamos a poner el virus nuestras papas aquí en agua en agua caliente hasta que estén cocidas cocinadas que se lo vamos a poner aquí ya están lavadas son más vamos a poner aquí les vamos a poner una poquita de sal porque después de todas maneras vamos a pelar solo poquita de sal y aquí lo vamos a esperar hasta que estén cocinaditas ok unos 15 minutitos serán 10 15 minutitos ok bueno éstas ya están aquí mientras tanto ahora ya están aquí también vamos a poner los chiles azar ok todos los chiles vamos a poner los chiles azar ya saben directo aquí a la a la fuego ok ahí se tienen que ir cocinando tienen que estar ya cuando estén ya doraditos cocinados vamos a poner en una bolsita para que se suden ok bueno voy a poner a hacer los estos que se estén aquí este tostando cociendo como se dice bueno entonces vamos a esperar que se cocinen las papitas y que se cocinen los estos chilitos oye ya está empezando a tronar y es ok ahorita que se empiecen a tronar vamos a vamos a seguir con el siguiente proceso ok ok amigos entonces aquí ya 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 los estos ya los tengo aquí que ya sudaron ya nada más los vamos a apelar y tal es la esta no pueden ser con un papel te digo o con la mano así que pero recuerdan no lavarlos ok ya nada más se les quita la piel aquí así y los vamos a hacer en rajitas ok a las papitas también ya están ya no me vamos a esperar que se enfríe y ya están ok vamos a pelar y ahorita pero nosotros no más te voy a enseñar aquí que nos vamos a apelar y nos vamos a hacer así lo que así lo que vamos a hacer las rebanaditas ok le vamos a quitar la vena y así bueno voy a continuar con lo otro ok ok amigos entonces aquí ya ya los este dicen rajita la chile poblano ok ya está así también la cebollita ya está rebanada así en laditos y ahora lo que vamos a hacer vamos a pelar las papitas nos vamos a pelar y también la vamos a cortar en pedacitos ok todavía está caliente porque las acabé de sacar verdad entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a pelar todas las papitas caliente 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 papitas aunque los voy a esperar y ya ahorita los voy a los vamos a partir de aquí así en en 4 como estas son pequeñas vamos a partir en 4 que no queden un poquito grandecitas ok así así que bueno voy a terminar de pelarlas y de esto ok amigos entonces ahora ya le vamos ya vamos a poner aquí la ollita en la estufa para empezar a hacer todo lo demás ok vamos a poner un poco de aceite un poquito no mucho a esperar que se caliente un poquito vamos a poner la cebollita así espera que se empiece a cocinar un poquito aquí vamos a poner las vaquitas ok le vamos a poner una copita de sal recuerda sal al gusto ok amigos entonces ya ahorita en este punto cuando ya está así ya han pasado como 4 o 5 minutitos ahora si vamos a poner la papita ok aquí si ya no le vamos a mover tanto ni más poco y aquí las papitas las vamos a dejar también cocinar para sazonar por otros 3 minutitos ok ok amigos entonces aquí ya pasaron otros 4 minutitos 5 minutitos otra vez ahora ya le vamos a poner la taza de crema ok a una taza o la cantidad necesaria que tu ocupes ok pero aquí en esto casi será como lo de una taza o medio botecito de esta crema bueno de cualquiera crema ok vamos a poner la taza o 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 la t y en este momento ya lo vas a probar de sal y vas a probar que si está bien de sal le falta o cualquier cosa para sazonarla ya bien con la salecita y todo entonces aquí lo vamos a dejar cocinar otros este otros seis minutitos con la cremita cinco o seis minutitos que se cocinen para que se marine bien y agarre bien todo su sabor recuerda probarlo de sal, está caliente bueno a esta le falta sal, ok? porque no le pusimos sal a la papita pero lo que se está cocinando se va a sazonar bien fuego bajo, ok? para que se acabe de cocinar ok, nos vemos en cinco minutitos ok amigos pues entonces aquí ya le apagamos y así ya nos quedan ahora vamos a probarlas para ver qué tal quedan, estas verdad están muy ricas ok? vamos a servirlas y vamos a probarlas ok amigos pues entonces aquí ya quedó nuestras papitas vamos a probarlas agarras tu tortillita te sirves tus papas con tus frijoles o con tu arroz o con lo que tú quieras o con un tenedor o en una torta o en una torta o en una torta me olvidé agarrar un tenedor para enseñarles que la papita queda así enterita permíteme agarrar un tenedor y como están tan ricas y como no pican y como están bien deliciosas entonces tú ya nada más te las puedes comer así con la papita sí delicioso las rajitas con papa se las recomiendo si las quieren hacer fáciles, deliciosas y muy deliciosas ay no nos sale próxima chau chau